Lo que les había informado hace un momento está con nosotros ya Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito. Le doy la bienvenida y los buenos días. Bienvenido a Viceris con Yanet y Nostrosa. Muchas gracias, Yanet. Es un gusto nuevamente venir por aquí, por este espacio, estar atentos al trabajo con la ciudadanía, la información que es necesaria que sepa la ciudadanía. El Metro de Quito es una obra que no solamente le interesa a los quiteños, es una obra de interés nacional por todo el impacto que el tener un metro en una capital de la República tiene a nivel nacional e internacional. No cualquier ciudad tiene un metro para poder facilitar la movilidad de sus ciudadanos. Pero lo que nos preocupa y lo que nos compete para esta entrevista de Efraín es saber cuándo mismo va a entrar a funcionar, porque el cambio de fechas ya se volvió una constante. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, nosotros hemos trabajado para que vayamos desarrollando una serie de etapas. Tal vez eso es algo que hay que contarle a la ciudadanía. Hemos empezado con una primera etapa en donde se hizo un reconocimiento de parte de los ciudadanos de las estaciones sin movimiento. Le llamamos una casa abierta, unas estaciones, escuela. Y luego pasamos a una segunda etapa en donde estamos en lo que se llama inducción dinámica, que significa que estamos moviendo trenes en determinados horarios con ciudadanos, con pasajeros. No sé si se ha ido en fin de semana en la noche al centro histórico en el metro. Es factible hoy en día, Yaneda, hacer ese recorrido, ese viaje hasta el centro. Entonces, los sábados y los domingos estamos llevando a ciudadanos como una forma de que vayan aprendiendo, que vayan conociendo cómo funciona el sistema de transporte, cómo vamos moviendo estos trenes y cómo funcionan todos los elementos, desde los equipos de movimiento vertical, ascensores, escaleras mecánicas, quién debe de ir, por ejemplo, en un ascensor, quién debe de ir en una escalera mecánica. También, claro, está cómo funcionan los trenes, cómo se comunica con el conductor, cómo funcionan los sistemas de ticketing o de recaudo. En este caso, tenemos una serie de elementos que parten por unos códigos QR que se pueden descargar en el celular o también a futuro con tarjetas magnéticas, etc. Entonces, es una etapa de conocimiento, de aprendizaje. Y luego viene una siguiente etapa, claro, está, que es la que está esperando la ciudadanía, que es cuando ya estemos cobrando, que cuando hicimos el cobro. Y esto se dará, sí, en muy pocas semanas. Estamos ajustando todo, Janet, para que podamos ofrecerle un servicio muy apropiado a la ciudadanía. Y hoy por hoy hay muchos elementos de capacitación, de entrenamiento, de trabajo interno, de poner a punto todos los detalles para, sí, tener un metro que le sirva bien a los ciudadanos. Efraín, si me permite tratarle de esta manera. Mira, el problema aquí es que es los constantes anuncios de que ya va a empezar a operar ya normalmente, es decir, va a ser ya, va a integrarse el sistema de transporte de los quiteños ya de manera cotidiana. Eso no ocurre, justamente porque no, y quisiera que usted me explique, yo entiendo que no pueden establecer o vincular la forma de pago. O qué es lo que pasa, porque ya diciembre, octubre, diciembre, marzo, ahora dicen que en junio. Entonces, ¿qué nos puede decir usted? Estos constantes cambios, uno puede entender todo el proceso que implica poner a funcionar una mega obra como el metro de Quito, porque es una mega obra. Pero, pues, estos anuncios falsos o que se caen o que fracasan en el camino son los que realmente causan mucha decepción. Sí, en esta línea, a ver, lo que hay que comprender es que es una obra de una envergadura muy grande, de un tamaño muy grande y que tiene una gran cantidad también de subsistemas asociados. Entonces, es necesario poner a punto todo, ¿no? No es solo el sistema de recaudo, que más bien ya estamos culminando, completando. Un sistema de recaudo, que vale decir, Janet, y tal vez por eso es que hay que entender. Nosotros venimos a resolver problemas que se habían dejado pendientes durante muchos años. Quito dijo, el Cabildo dijo, desde hace una década completa, de que había que montar un nuevo sistema de recaudo. Y cuando nosotros, en nuestra administración, llegamos hace año y medio, no había absolutamente nada. No teníamos un sistema de recaudo integrado, a pesar de haberse planeado hace 10 años. Entonces, lo que hemos hecho es ir montando todos los elementos. Y sí, a veces hay cosas que no salen exactamente en los tiempos debidos, y hay que comprender y hay que tener un poco de paciencia, porque no estamos desarrollando esta enorme obra solamente para usarla dos o tres años, o hasta que se acabe final de año, no nada de eso. Si no estamos haciendo que todo esto funcione y sea óptimo para los ciudadanos, para una obra que dura un siglo. Un metro en una ciudad es útil durante al menos un siglo. Entonces, estamos poniendo todo a punto, poniendo todo en su lugar. Ahora, usted está a cargo de la parte técnica, y de la operación, la administración del metro de Quito. Pero en este camino, Efraín, el problema es la política. Y estos anuncios que finalmente como que aplacan como el enojo, la histeria de la ciudadanía frente a una administración que en este caso viene teniendo tropiezos por la salida de un alcalde, la llegada de otro que tampoco ha podido visibilizarse de una manera positiva, pues finalmente terminan manchando o digamos echándole sombra encima a lo que puede ser una, como yo digo, la obra más importante que tendrá el país por mucho tiempo. Sí, pero yo no me quedaría ahí con un ámbito de preocupación porque tanto la alcaldía actual del doctor Guarderas como la alcaldía entrante o del señor alcalde electo Pavel Muñoz, ambos equipos de trabajo están dialogando de manera permanente. Nosotros hemos tenido ya varias reuniones, de hecho hemos estado con ambos, o yo he estado con ambos alcaldes, el alcalde en funciones y el alcalde electo y hemos tenido reuniones de diálogo de tres horas explicando cómo son los ámbitos técnicos y llevando todo eso una perspectiva técnica de inicio a fin y explicando de que es un proceso claro que toma su tiempo pero que todo tiene una tranquilidad para la ciudadanía y también para la alcaldía entrante de que las cosas se están haciendo de una manera técnica y ordenada. ¿Qué les falta? ¿Qué es lo que falta para empezar a operar? ¿Cuáles son esos detalles que se están afinando? ¿En qué áreas? ¿Es en el área de comunicación? ¿Es en el área de la operación misma de los trenes? ¿Es en el área de seguridad? ¿Es en el área de cobro? ¿Es de todo un poco? ¿Qué nos puede comentar? ¿En dónde están esos detalles sobre los cuales no hay más remedio que esperar? Claro que sí, Janet. Encantado de comentarle a usted y a los ciudadanos lo que estamos ahorita es trabajando seriamente en el entrenamiento de los funcionarios o de los técnicos que van a hacer la operación. Es decir, hoy por hoy la empresa operadora que fue contratada, por ejemplo, está poniendo a sus conductores a conocer perfectamente la línea, a aprenderse la línea, es decir, cada curva del sistema de metro que tenemos, poniendo también a conocer a su personal de agentes de estaciones y todo ello cómo trabajar. Estamos en un serio proceso de entrenamiento. Y estamos también finalizando los elementos del sistema de recaudo que ya está implementado, pero estamos asegurando que tengan una muy buena operatividad dentro. Esos dos son los elementos centrales en los que nos hallamos. En entrenamiento, capacitación y en puesta a punto del sistema de recaudo. Ahora, lo que refirieron algunas personas sobre este nuevo atraso cuando ya se supo que el 5 de marzo, que fue la promesa del alcalde de Quito, la última promesa que hizo sobre la entrada ya en operación normal del metro de Quito, fue que tienen que ajustarse también a los tiempos señalados en el contrato con la operadora internacional. Y la operadora internacional entiendo que puede entrar realmente a operar en junio. Entonces, esa sería como la fecha real que el metro de Quito podría empezar a operar si todos estos problemas se resuelven también. Es que yo quisiera decir que más que problemas son procesos naturales. Algunas veces estos procesos se toman más semanas, otras veces se toman menos semanas. Insisto de que hemos tenido que acometer ámbitos que estaban abandonados durante más de una década. O sea, hay muchos temas. Es una ciudad en la que hay varios ámbitos de transporte, varios ámbitos de transporte que han estado abandonados. Asimismo, también estamos hoy en día trabajando con la Secretaría de Movilidad para todo lo que es la reorganización de rutas. Por ejemplo, ayer estuvimos con todos los transportistas de Los Chillos que están atentos a cómo se va a dar el cambio de sus movimientos, de sus rutas, de sus enlaces, para que tengan conectividad con el metro. Entonces, quiero recalcarle, Janet, hay muchas tareas que venían pendientes por una década completa y que nosotros hemos tenido que resolver en apenas año y medio para ponernos al día, para igualarnos con estas actividades que estaban quedadas en retraso. Ahora, como le digo, entendiendo, porque, a ver, como ciudadanos, la verdad yo prefiero que afinen todo y que dejen a punto absolutamente todo antes de que esto empiece a operar de manera abrupta y apurada y, pues, Dios no quiera, se produzca un accidente dentro del sistema por alguna falla, por alguna, pues, tal vez por alguna impericia, no sé si se puede llamar, de los conductores del tren. Todo tiene que estar a punto porque es un sistema que tiene que funcionar como un reloj y que en donde todos tenemos que estar muy bien capacitados para hacer el mejor uso del mismo. Como yo digo, se puede entender, pero lo que necesitamos los quiteños es una, digamos, una expectativa real. Dadas las circunstancias y las cosas, ¿cuánto más tenemos que esperar? Porque más allá de la espera y de la ilusión y de, no sé, la solución que puede hacer el metro de Quito, está el dinero. Cada día que el metro no opera, nos cuesta. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Sí, pero también hay que considerar de que tenemos que, primero que nada, como usted dijo, tenemos que llevar las cosas sin saltarnos ningún paso. Entonces, eso implica de que vayamos con la empresa operadora caminando elemento por elemento. Hay que recordar que nosotros firmamos recién el 29 de noviembre el contrato con la empresa operadora internacional, la empresa operadora Metro Medellín, Transdeb, S.A. Ese, entonces, con ellos tenemos un cronograma. Ese cronograma se ha ido ajustando. No estamos absolutamente perdidos, sino que simplemente se ha ido ajustando. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos es que ir garantizando todos los elementos necesarios y decir, sobre todo a la ciudadanía, que el día que estemos ya a plena capacidad, estaremos con un metro absolutamente seguro y funcional. Es además uno de los sistemas... Pero no tenemos una fecha clara. Ahora mejor nos quedamos así. Yo vengo diciendo desde hace rato que es mejor no hablar de fechas y más bien comentar los buenos trabajos que se están haciendo para que todo llegue a su lugar. El día de ayer estábamos con una reunión de evaluación con uno de los elementos de la banca multilateral, con uno de los bancos multilaterales que han invertido en este proyecto y ellos revisaban y decían que están impresionados de la cantidad de elementos que se incluyeron en los diseños, en la institucionalidad, para que este sea un metro absolutamente seguro. Nosotros, por ejemplo, es un metro sismo resistente que nosotros, desde que hacíamos los diseños, incluimos un factor de seguridad que no lo tienen otras ciudades, por ejemplo, como Panamá o como Madrid, que no tienen problema de sismos. El nuestro es sismo resistente. Es una construcción con ese tipo de diseños. O como el hecho de que también tenemos trenes con unos niveles de automatización en la operación, con una protección para que sea virtualmente imposible que se dé un accidente o un descarrilamiento o un choque. Entonces, todos esos elementos son notables y lo que decimos es, esperamos tener los últimos pasos para darle un servicio extremadamente óptimo a la ciudadanía. Los miembros de la banca internacional que nos han prestado dinero para la construcción de ese metro, ¿están dispuestos también a esperar para que les empecemos a pagar? O recuérdenos cómo son esas condiciones. Es que casi todos los créditos que se recibieron de la banca multilateral y de las instituciones que nos prestaron el dinero fueron emitidos con un periodo de gracia. Entonces, ahorita, hoy por hoy, no se está haciendo el servicio de la deuda correspondiente a ellos. Por ponerle un ejemplo, y además fueron créditos muy atractivos para el país, por ponerle un ejemplo, la compra de trenes fue con un crédito a una tasa de 0,75%, un tiempo en el que todo el mundo le prestaba al Ecuador al 10, 12%, el nuestro era 0,75%, 10 años de gracia, 10 años de gracia y 25 para el pago. Entonces, todo esto también ya tiene una, como le digo, una serie de trabajos en el que es un proyecto muy bien desarrollado y que simplemente estamos afinando para que ya llegue a operación en las próximas semanas. Lo otro que le iba a preguntar, pues mientras este tiempo se extiende, esto también les da oportunidad para poder seguir afinando y llegando a acuerdos con los representantes de las distintas cooperativas de buses para poder también ya empezar a poner a punto todo el sistema. Por ahora se han comprometido y dicen que ya tienen listo el sistema, que se integre el sistema metropolitano de transporte. Pero está claro que la necesidad es que todo el sistema se reorganice. ¿Están trabajando en eso también? Sí, como hemos mencionado en muchas ocasiones, la primera parte que es la integración entre el sistema metropolitano, el municipal de transporte, es decir, los corredores segregados, trolebus, ecovía, corredor sur oriental, sur occidental y corredor central norte, los corredores en donde circulan buses articulados, nosotros tenemos plena integración con ellos, dado a que nosotros manejamos cinco estaciones intermodales, Quitumbe, el Recreo, la Magdalena, Universidad Central y el Abrador, estaciones en donde en la parte superior están las dárselas de buses, en la parte inferior están los andenes del metro y el ciudadano solo tiene que bajar escaleras. Esto desde los diseños fue concebido así. Entonces nos permite que exista una óptima intermodalidad ya con el sistema de buses articulados. Y con los otros sistemas, como le decía Janet, estamos conjuntamente con la Secretaría de Movilidad, que es la entidad rectora de este ámbito, estamos conjuntamente haciendo un trabajo de cara a que exista reorganización de rutas. Ayer, como mencionaba, hemos tenido reunión con los transportistas de Los Chillos que nos dicen que algunas de sus rutas pueden enlazar viaducto 24 de mayo con la estación San Francisco, otras de las rutas con otras estaciones, con el recreo, dependiendo de la dirección a donde va el pasajero, el ciudadano. Pero de una forma u otra, esto inicia un proceso de cambio ya a nivel de toda la ciudad. El metro va a ser un gestor de un cambio gigantesco. La ciudad, cuando la veamos en unos 5 o 10 años, vamos a notar unos cambios enormes que el proyecto metro le generó a la ciudad. Y entonces, hoy en día ya estamos arrancando los procesos de reorganización de rutas. Con esta pregunta termino. En todo este proceso, algo que también hay que hacer al mismo tiempo es la transición, es la entrega de todo, digamos, el proceso y cómo está en este momento el sistema. Es decir, cómo le dejan y en qué estado le dejan al nuevo alcalde. ¿Eso se está haciendo también? ¿Cómo va ese proceso? Pues se está caminando muy bien. Hemos tenido reuniones, como yo decía, con el señor alcalde Guarderas y con el señor alcalde electo Pavel Muñoz. Hemos tenido reuniones ya con los equipos técnicos. Hemos transferido ya información. Seguiremos transfiriendo información. Tenemos programada una reunión, inclusive con una visita del alcalde electo a nuestras instalaciones en donde nos tomaremos todo el tiempo necesario y transmitiremos también toda la información que sea necesario. Creo que lo más importante es que las cosas se han venido haciendo técnicamente desde nuestra administración de tal forma de que todo se le entregará documentado al señor alcalde electo. Con eso me quedo. Muchísimas gracias a Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, por estar esta mañana actualizándonos sobre cómo está el sistema. Rescato dos cosas que se están afinando los detalles para poder poner en marcha un metro absolutamente seguro, principalmente para los usuarios, que el sistema no tenga ningún problema. En lo cual creo que son razones suficientes para esperar. Por otro lado, también ha dicho que mejor ya no van a dar fechas para el inicio. Ya eso le tocará al siguiente alcalde. Sentarse a recibir esta obra y realmente ver transparentemente a qué se compromete él, cuándo ya esto va a estar operando. Mientras tanto, yo digo, hay un tema económico que creo que le cuesta a la ciudad, pero esa evaluación también ya la haremos con el nuevo alcalde. Muchísimas gracias Efraín.